Hola a todos, aquí Mordis1983 comentando un nuevo gameplay de Conker Life and Reloads Estamos en el capítulo número 58 Y bueno, ya habíamos dejado una de 57 cuando el roedor se cargó el faro Bueno, decía que el faro se había cargado, intento cargárselo a él Mira, por aquí estás, que se habrá que ir por aquí Vamos a meternos por este agujero, pillín Por ahí No Vamos a tener que volver al faro La parte de arriba había un hueco, así que aquí no hay nada Bueno, venga Títirín Títirín, sube, 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 que me mareo Venga, para adentro Tres Que salto, que salto, ya Ah, no me caí, tío Vale, ahí hay un agujero Para ahí Bueno Empezamos A ver qué pasa aquí Vamos pa' allá, vamos pa' allá Conquer, conquer Me caí, esto era donde, vale Ey, que, ey, que abandonases la ciudad Pero ya que sigues aquí, queremos encargarte un trabajito ¿Quién queremos, tío? A mí esto me huele mal No, otro más, no, no puedo volver a casa, por favor He dicho que queremos encargarte un trabajito Tómalo o déjalo Pues déjalo, tío No seas topeco Bueno, bueno, lo tomo Venga, mira, a Barry En plan Max Vamos, chica Delegancia De verdad Sí, claro Es casi mi novio Hija puta Sí, perfecto Soy su novio Interrumpo algo Cuando estos torturitos tengan Tengan a bien terminar esta reunión íntima Ponemos manos a la sobra No sé, está como mal traducido, ¿no? Bueno, bueno ¿Qué quieres decir? Bien, como vuestras andanzas con estos cavernícolas Que así me han dejado en la ruina Ahora Now Necesito responder A reponer Fondos Aquí tenemos el banco forestal Banco forestal Lo haré, pero es alguna condición A ver, ¿qué pide este? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que me consiga el ropa tan bueno? A la moda como la de ella A ver, mira Joder, ahí está Neo Vamos No tiene cola, ahora no vuela Joder, va a mierda, ¿no? Venga, para adentro Que se preparen Que llega Neo A ver A ver Ah no, esa es otra Vamos Mira que chulo es Joder, es igualito a la peli Con la bolsa Ahí a cámara lenta Los guardias ahí y tal El arco de seguridad Lo de los rayos X X-ray A ver Mira como se mueven las orejitas Venga, vamos Vamos para allá Venga, saco Muerto Muerto Recargo Muerto Muerto Joder, con una vez ríe Mira como se ríe Que chulos son Venga, vamos ¿Qué había que hacer aquí? O sea, no puedo porque hay una barrera Entonces, que tengo que matarlos Muerto Muerto Me quitan todo el chocolate A ver aquí Ven Ay, que tengo que apuntarlos Ay, que me apuntó Muerto, muerto, muerto A ver, otra vez Ay, que apuntó Ahí, venga Muerto Muerto Ay, ahora que tengo que dar Atraversarla agachándome Mierda No 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 Venga, salda No, me mata, tío Muere, 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 muere Pues tú ahora... Ahí tú, con el tarro. Venga. Otra vez. Hola, soy... Con... ... ... ... Amiga, es Berry. A ver qué haces. Por la pared. ¿Qué te ha puesto? Ya lo sé. Soy Trinity. Sí, señor. Podría hacerlo desde la otra parte. Pero bueno, si lo tienes que hacer desde esta parte, me arrolla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Ve! Ahora. ¡Moriros! ¡Tiro la cabeza! ¡Moriros! ¡Muerto! A ver, otro. ¡Muerto! 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 ¡Vamos! Vamos, vamos! ¡Muerto! ¿Otro, otro, otro? ¡Mierda! ¿Dónde están? ¿Hay uno? ¿Qué me pasa? No, no los mate a todos, tío. ¡Venga! ¡Están muertos, están muertos! ¡Venga, otra! No necesito ni cargar. ¡Ay, muerto! ¡Ya está! ¡Muertos! ¡Muertos! Otra vez, para que se ponga Barry ya en posición. ¡Te necesito, Barry! ¡Quítame ya la puta gana! Alhambra de rayos X, esto. De láseres. ¡Mira! ¡Escorpión! Bueno, la patada de Chuck Norris. Patada voladora. ¡Volvemos! ¡Morir! ¡No! 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 Morir, morir, ser dos, ser dos. Me queda uno. Me queda uno. Muy bien, así me gusta. El escorpión, esta vez sí que es el escorpión. Venga, toma. Venga. Por fin, ya lo pasamos. Cojonudo. Bueno. Mira, igualito a la peli. Bueno, hasta aquí todo. Ya sabéis, like favoritos y suscribíos si no estáis, ¿vale? Venga, chao.